Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta, mi piel despierta, mira que ya amaneció Y a los pájaros cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gustos y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Ay, 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 Jesús Domingo, 19 de septiembre Le damos la cordial bienvenida a todos los invitados Así que bienvenidos a todos Que linda está la tardecita en que vengo a saludarte Venimos todos con gustos y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Y ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Así que reiteramos nuestros saludos a nuestro hermano Miguel Ángel Así que le felicitamos con todo el corazón Y le pedimos al Señor que colme su vida de bendiciones Así que mariachi restauradores Vamos a cantar esta siguiente alabanza Que dice de esta manera Juanito con ese sentimiento Así que lo vamos a cantar con todo el corazón Así que póngase contento Porque esta fiesta apenas comienza Viene más celebraciones Viene más sorpresas Estamos viendo a Yamo Y voy a lanzar su mirada hasta allá Hay un Minions Ajá Ya está por Por reventarse de dulces De grandes sorpresas Pero el que no va a cantar no va a tener dulce Efectivamente Así que ayúdame a cantarla Deseo pases feliz Tu cumpleaños En pleno gozo Y en el dios Tu corazón Que sientas en tu ser Completa dicha Que puedas recibir Su santa unción Del cielo te venderán Las bendiciones Si las caricias del eterno salvador Tu gracia colmará todos tus días Que seas feliz Que seas feliz Toda la vida Mi oración Mi oración Y que seas Muy feliz Hermano Miguelito A pesar de todas A pesar de todas las adversidades Problemas Luchas Enfermedades A todos los invitados A todos los invitados Pasen adelante Aquí hay Sías por este lado Bienvenidos a todos Aleluya Señor Deseo pases feliz Feliz Tu cumpleaños En pleno gozo Y en el dios Tu corazón Que sientas en tu ser Completa dicha Que puedas recibir Su santa unción Del cielo te venderán Las bendiciones Y las caricias del eterno salvador Tu gracia colmará todos tus días Que seas feliz Toda la vida Es mi oración Amén Hoy no sé si usted lo vio Pero yo si lo vi Con mis propios ojos Hermano Miguel Pareciera Un joven de 15 años Muy elegante Viene tan elegante Tan guapo Y Todo gracias al Señor hermano Sabe La palabra del Señor Dice que El corazón alegre Hermosea el rostro Y hoy estamos acá Por una buena causa Un buen motivo Estamos celebrando Cumpleaños No tenemos el dato exacto Todavía Pero yo creo que Va a ser una sorpresa Donde todos vamos a participar Ya que Pues Yo creo que la familia Tienen algunos regalos Además de los regalos Nos tienen preparado Una cena muy especial Y se ha hecho Esta fiesta Para disfrutar Así que Pues disfruta Este tiempo muy especial Sabe que Pues la vida Que el Señor nos ha dado Es un regalo Es el regalo Más precioso Que el Señor Nos ha regalado Nos ha dado Es por esa razón De que debemos De entregarle Todo al Señor Y mariachi restauradores Ah Saludamos a nuestro conductor No tenemos No sabemos su nombre Pero bienvenido A esta fiesta Muy especial Ya que todos Nos han reunido Para alegrar Esta fiesta Y vamos a continuar Con mariachi restauradores Y esta viene A continuación Como siempre Alabando al Señor Oiga lo que dice Salabanza Vamos a cantar Con todo el corazón Venimos todos Con alegría Para desearte Felicidad Hoy hasta el cielo Se ve más claro Las estrellitas Brillando están Hoy es el día De tu cumpleaños Mi Dios te ha dado Un año más Las aflicciones Hay que olvidarlas Cosas y victorias En el Señor Felicidades Felicidades Deseamos todos De corazón Felicidades Felicidades En los caminos De mi Señor Adelante siempre Los caminos De nuestro Señor Pedimos todos Que te levantes Y que le demos Gracias a Dios El sol ya viene Para alumbrarte Y hacer decirte Prosperidad Comemos todos Un cafecito O chocolate Con algo más El sol ya viene Para alumbrarte Para alumbrarte Y así desearte Prosperidad Así que el tiempo Dios a ver Ya están felices Ya todos están Reunidos en la mesa En esta oportunidad Por favor Por favor Hay que sonreír Hay que disfrutar Hay que pasarla Muy bien Porque hoy Un medio de comunicación Está pasando Donde usted está Así que si usted Está triste Enojado Nuestros hermanos Que están observando En esta ocasión Ellos también se van a poner Tristes en esta oportunidad Así que bueno Por favor Pongámonos todos Pongámonos todos de pie Pongámonos todos de pie En esta ocasión Por favor A ver Hay que sacar el frío hoy Hay que sacar el frío hoy A ver Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Ja 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 Muy bien Ahí está Hoy Una gran celebración Son años de vida No podemos decir La cantidad de años Porque usted Debe de adivinar Porque hay premios Así que Preparados entonces Vamos a recibir Con fuertes aplausos Y con toda la alegría Con todo el entusiasmo Y por supuesto Con mucha Mucho Mucho festejo En esta oportunidad Al hermano Miguel Ángel Kite En esta ocasión Acompañado entonces De su distinguida Y apreciable esposa En esta oportunidad Sahala Kuk Fuertes aplausos En esta ocasión Para recibir Al festejado En esta oportunidad Eso A ver Los aplausos Tienen que ser más fuertes Muy bien Muy bien Allá están Nuestros hermanos En esta oportunidad Ya listos Ya listos Y preparados En esta ocasión Sí Ahí está la silla Ustedes tienen que estar acá Muy bien Muy bien Muy bien Así que en esta ocasión Prepárense Porque así Inicia la fiesta En esta hermosa Y bendecida Oportunidad En este momento Usted no puede Mirar hacia allá Allá Mire A ver Volteguense Volteguense Y usted Que viven Que viven los niños Así que la invitación Por favor Una vez más Para que usted Pueda ubicarse Donde sana La piñata En esta oportunidad Por favor La piñata La piñata Ya viene Bueno Y esto es parte De la alegría Esto es parte Del festejo Bueno Suplicamos A nuestro hermano Por favor También para que pueda Acompañar Y disfrutar En esta ocasión Puede ir allá Donde está la piñata Para poder acompañar También En esta oportunidad Así que suplicamos Entonces a usted Por favor Para que pueda ir Donde está La piñata Ya están los hermanos En esta oportunidad Listos y preparados Nosotros desde acá Muy bien Yase ver Cachalal Rí Aj cumpleaños Aj Robexiki Alakruk Chewechanim Roquechalal Miguel Ángel Kiché Sebalajkatsenik Ochewechanim Bueno Así que Para todos los niños ¿Donde están los niños Que quieren piñata? Levante la mano ¿Donde están los niños Que quieren piñata? ¿Y qué hace en su lugar? Vaya Donde está la piñata Vaya Donde está Ah bueno No Se va a esconder ¿Por qué? Ja 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 Muy bien Así que estamos En esta oportunidad Desde aquí Vamos a ver Alguien que esté Encargado Por allá Por favor De poder Amarrar Los ojos Y me estarán Indicando Cuando ya estemos Porque hoy La alegría Se vive En esta oportunidad Me estarán Indicando Cuando ya estemos Y vamos a Contar todos juntos En esta oportunidad Mis queridos hermanos Por favor Me están avisando Cuando ya estemos Listos En esta oportunidad Así que Bueno Hoy Allá están Los hermanos Haciendo Los preparativos En esta oportunidad Para Esta Oportunidad A ver Parece que está Muy alto No sé Vamos a ver Está normal Está normal Un hermano Con el lazo En el lado izquierdo Otro hermano En el lado derecho Me avisan Me levanta la mano Cuando ya esté Precisamente Amarrados los ojos Y nos van a ayudar Uno Dos ¿Cuántas vueltas? Tres Cuatro A ver ¿Dónde está? Cinco A ver Y se acerca El primer niño Niña Ahí está Muy bien Eso Ahí está la piñata Y los aplausos En esta ocasión Fuertes los aplausos Ahí está Bueno Atención ¿Dónde está la piñata? A ver Hay que gritarle Hay que gritarle A ver ¿Dónde está la piñata? Eso Hoy los hermanos Están cansados Bueno ¿Dónde está la piñata? ¿Dónde está la piñata? Hay que decirle Hay que decirle En este momento A ver Eso Cháu a la Mucha Cháu a la Píñata ¿Dónde está la piñata? 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 A ver, póngase de pie hermano Póngase de pie, hay que decirle dónde está la piñata A ver, hay que poner La alegría acá En esta oportunidad Y la cámara también transmite En esta oportunidad Queremos hoy Agradecer a nuestros hermanos también Quienes precisamente están transmitiendo En vivo y a todo color Canal 10 Enlace Cristiano Un saludo a todos los Que están observando en esta oportunidad Muy bien, vamos a cambiar Viene un niño Este se llama más grandecito ¿Cuántas vueltas le damos? Siete vueltas A ver, me van a ayudar a contar entonces Me van a ayudar a contar Me dicen si ya estamos listos A ver, ya estamos listos Iniciamos entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete A ver si ya se mareó Muy bien Jálelo, jálelo A ver La piñata Ah, Dios mío ¿Qué pasó con los hermanos? Una bulla para nuestros hermanos Que están jalando Ya no tienen fuerzas también Ahí está ¿Dónde está la piñata? ¿Dónde está la piñata? A ver ¿Qué dicen los niños? ¿Dónde está la piñata? A ver Hay que ayudar ¿Dónde está la piñata? ¿Dónde están los niños? No quieren dulces hoy ¿Verdad? Bueno Ahí está la piñata A ver Volteense No, allá no Allá está a su derecha Cuidado A la derecha Eso Ahí no, no, no Ahí no No, se fue para atrás Ahí no está Casi, casi Péguenle entonces A casi Ay, Dios No, hombre Se le escapó Ahí está Péguenle Y bueno Hay que ayudar Hay que ayudar A ver Jálelo al otro lado Y se vaya casi Y no logra Pegarle a la piñata Se va Se escapa Ya le pegó Ya le voló Ay, le va a volar el zapato Ahí está el zapato Ya se va a ir No, hombre Solo el zapato todavía Falta la nariz Falta el pantalón La cabeza Porque ahí están los dulces A ver ¿Dónde está? A ver Ah, se le escapó la piñata Eso Hay que cambiar de niño Hay que cambiar de niño Ahí está ya la fila de niños En esta ocasión Y prepárense los hermanos y amigos Porque ya viene la piñata Para ustedes Para los grandes Eso Muy bien Una vez más Ahí está el siguiente niño ¿Cuántas vueltas? ¿Qué dicen todos? ¿Cuántas vueltas? Siete vueltas también, ¿verdad? Ja, 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 ja Muy bien Vamos a ir entonces Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Muy bien Yo creo que ya se mareó No, falta Falta Ese niño se marea con catorce vueltas Bueno, ahí está Hay que volarle el otro zapato entonces Porque uno ya está a punto de caer Se va a quedar sin un pie la piñata Ahí está Eso ¿Dónde está la piñata? ¿Dónde está la piñata? Atención Le va a pegar Lo calcula Le va a pegar en este momento Y se le escapó la piñata Se pone loco No, no lo puede Ja, ja, ja Y no le puede pegar Atención Cuidado ahí hermanos Por favor Amigos Que no los Los golpeen por allá Estamos disfrutando entonces El cumpleaños de Miguel Ángel Quiché En esta oportunidad Disfrutando su cumpleaños En esta hermosa ocasión Muy bien ¿Dónde están los niños? Que griten ¿Dónde está la piñata? Hay que ayudar Atrás Ahí está No, ahí está el lazo Puro lazo ahí Atrás Atrás Voltense Ahí está De unos pasos No hombre Voltense otra vez Ah no Al otro lado A ver Al otro lado Al otro lado ¿Qué pasó? No Voltense Muy bien Así que En esta oportunidad Así se lleva a cabo Esta alegría especial No Hay que voltearse ¿Dónde están los niños? Hay que decirle Para que vengan los dulces A ver ¿Qué dicen los niños? Adiós Atrás Atrás Ahí está Jálelo Jálelo Y llega A punto Y se escapa Le va a pegar Se escapa la piñata Le pega Con cuidado Por favor Usted no Se meta El lado Al lado Donde está la piñata Porque usted se puede accidentar En esta ocasión Atención No se quiere ir La piñata ¿Qué dice? Se siente frío La piñata Hay que romperlo Hay que calentarlo A puro golpe ¿Verdad hermanos? ¿Qué dice el hermano? ¿Sí? A ver A ver Hay que animar A los hermanos hoy Están muy Muy tristes Ayúdeme acá hermano Para poder animar Esta Gran fiesta Hoy Ahí está Vamos a hacer el cambio Entonces En esta oportunidad ¿Qué dice usted? ¿Por qué no se revienta? ¿Por qué no se revienta la piñata? ¿Por qué no se revienta la piñata? Atención Me levanta la mano Si ya estamos con el siguiente niño Ah bueno Ya no le vendaron el ojo Ja 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 Atención Se viene entonces En esta oportunidad Bueno Ahora sí Vamos a ir un poco adelante Para tener mejor visibilidad Bueno Ahí está ¿Dónde está la piñata? Ahí le va a pegar Ah bueno Péguele 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 Con fuerza Nena Con fuerza A ver A ver No hombre Levante el brazo Aunque se rompa Su chumpa No importa Ja 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 Aunque se rompa No son bromas Se puede romper Y aquí me van a cobrar otro ¿Verdad? No son mentiras Muy bien Vamos a ir con un siguiente participante En esta oportunidad Prepárense Los grandes Ah este muchacho Si trae la fuerza Jálelo pues hombre Jálelo Jálelo ¿Qué pasó? Péguele ahí también Péguele el zapato Sáquele la nariz Estrípele un ojo No también Cuidado por ahí No se metan todavía Por favor Pero está agresivo También la piñata A ver Atención 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 Y se rompe la piñata Fuerte los aplausos Entonces en este momento Es la gran alegría Que hoy Se vive En esta oportunidad Y se nos fue No Los grandes No se metan Hombre Va a haber una piñata Para ustedes Ahorita viene la piñata Para los grandes Solo los niños Hombre Ja 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 Solo los niños Ahí está Muy bien Así que es una Gran alegría Hoy El poder compartir En esta Magnífica oportunidad Muy bien Ahora sí Suplicamos A todos los niños Por favor Para que se sientan ¿Sí? Para que se puedan sentar Siéntense Eso Ya tienen dulces ¿Sí? Un puño de Ja 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 Se quedaron Algunos dulces En el zapato Ya vio por no romper El zapato Se quedaron La técnica Era romper El zapato ¿Verdad que sí? Un saludo cordial A nuestros hermanos Que hoy Están visualizando Esta gran Transmisión Que precisamente Al hombre Al hombre Al hombre araña ¿Quiénes han visto Al hombre araña? ¿O a la araña humana? No Es araña Hombre araña Bueno Ahí está El hombre araña Ese sí es más grande Hoy sí hay que Hay que vendar los ojos A mí me vienen A vendar los ojos Ja 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 Bueno Bueno Hermanos por favor Hay que levantar a todos Hoy en esta oportunidad Hay que levantar a todos Hoy Alguien de la familia Que me venga a ayudar Por favor Alguien de la familia Que venga nuestro hermano Cumpleañero Véngase nuestro hermano Cumpleañero Hay que ver De cara Quienes no quieren participar Véngase Hermano cumpleañero A ver Hay que decir a todos Sahalak Sahalak A ver A ver A ver ¿Dónde está nuestro hermano Cumpleañero? A ver Ya la invitación Y si no se va Otro día Ya no lo van a invitar No son bromas Son bromas Sahalak Jepashigalak Lepiñata Gak ishtalak Gashigti balak Kikotalak 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 Kikamalak 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 Todos invitados En esta oportunidad Todos los grandes Hoy Para que van A disfrutar La piñata Que está preparada En este momento A ver Ahí está Nuestro hermano Cumpleañero Hoy También Haciendo la invitación Para que usted Pueda participar Con nosotros En esta oportunidad Muy bien Ahí está Muy bien Ahí está Nuestro hermano Cumpleañero También en esta ocasión Y con la invitación Especial Miguel Ángel Ahí está Nuestro hermano Miguel Ángel Ya estamos listos Entonces En esta oportunidad Vamos a ver Al primer voluntario Entonces En esta ocasión A ver A ver Ahí de Ah bueno Ya viene Ya viene El hermano Cumpleañero Muy bien Bueno Hay que contar De 10 en 10 Hasta 60 Y luego Bueno Ya les di un chivo ¿Verdad? Ya les di un chivo Bueno Vamos a contar ¿Cuánto le vamos a contar? ¿Cuánto le vamos a contar? A ver Ahí está Nuestro hermano Miguel Le vamos a contar Entonces 10 vueltas Digo yo A ver 10 vueltas ¿Está bien? Vamos a empezar Entonces En este momento Una A ver La primera vuelta Dos A ver Tres Ayúdenme a contar Tres vueltas Cuatro Cinco Ah ya se marió Nuestro hermano A ver No Seis vueltas Siete Vueltas Ocho Nueve Eso Y Está Mi hermano No se marea Aunque con sesenta Vueltas Setenta Ochenta Él no se marea Hombre Fuerte los aplausos Para el hermano Cumpleañero Que se acerca En esta oportunidad Ahí está la piñata Hay que romperlo Con todo Ahí está Demuestra que hay fuerzas Hay energía Porque el hermano Todas las mañanas Come demasiado fuerte También realiza Muchos ejercicios Ah Ja 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 Ahí había Con una sola mano Le va a pegar Solo le halla Y le va a pegar De un solo Así que solo Para los grandes Por favor Solo para los grandes Ya los niños Ya tuvieron su piñata Así que solo Para los grandes A ver los hermanos Hay que gritarles ¿Dónde está la piñata? ¿Dónde está la piñata? Ja 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 Allá 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 Dónde está la montaña No Ahí está Péguele hermano Miguel Ángel Ahí está Péguele Con fuerza Sáquele todo el coraje Ahí Ahí está Por tu culpa Me tienen tapado Los ojos Agarra el palo Con las dos manos A ver Hay más fuerza Eso Muy bien Le va a pegar No es que el hombre araña Por eso es que Le pusieron uno más difícil Empieza a volar El hombre araña Ja 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 Muy bien Muy bien Ahí está Bueno Hay que pegarle con todo Hermano Ahí está La alegría Ah bueno Ya le van a cambiar Ja 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 A ver ¿Quién se viene ahora? Ahí está nuestro hermano Encargado En este momento A ver Un voluntario Dice ¿Verdad? Un voluntario Ahí está Escoge allá Mi hermano Eso Muy bien Fuerte los aplausos Ya se acerca Un voluntario más A ver No hay que quitarle la chumpa Porque si le quita la chumpa Tiene más fuerza Mejor déjelo ahí Si no lo rompe de un solo ¿Verdad? Apriételo con todo Si no mira A ver Eso No mira ¿Verdad? Ja 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 A ver ¿Cuántas vueltas le damos? ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántas vueltas? ¿Qué dicen la mayoría? ¿Cuánto? Diez también A ver Démosle entonces Una vuelta Dos A ver Tres vueltas Cuatro No Hasta ahí cuatro Eso Vuelta entera Ahí está Cinco Seis Siete Ocho A ver Nueve Y Diez A ver ¿Dónde está la piñata? Cuidado hoy Por favor Atención Le va a pegar Hasta la parte de atrás Se vuelve A ver A bueno Pégale entonces Mi estimado Ahí está No le logra pegar Atención Se le escapa la piñata Voló el hombre araña ¿Dónde está la piñata? A ver A ver Grítele 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 ¿Qué dice el público? Está a la derecha A la izquierda Ahí está Ya le va a pegar Se le enredó El palo Le va a pegar No lo encuentra Atención Se vuelve el loco Con la piñata Cuidado ahí Por favor Ahí está No hombre Ya se le escapó Cuidado Ahí está Ya le voló un dedo No ya le va a volar Ya no puede tirar Las telarañas Ahí está Muy bien Se le escapó la piñata La piñata golpea Entonces Atención Eso Ya viene Quítele la chumba Porque ya se acaloró El hombre No Ya le quitó Un dedo Ya le quitó Un dedo ¿Verdad? Bueno Un voluntario más Vamos a pedir Una estimada dama A ver Una hermana A ver ¿Dónde están Las mujeres Valientes En esta oportunidad? Eso Muy bien Eso Aparte de los aplazos Ya tenemos a una Estimada Dama Una hermana Hoy Precisamente Para Poder Formar parte También ¿Cuántas vueltas? Diez también ¿Verdad que sí? No hombre Bueno Diez démosle A ver Una A ver Dos Tres Cuatro A ver Ya viene La King Cinco Ahí está Démosle la vuelta Entera Seis A ver Siete Apenas Ocho Ya no quiere La hermana Nueve Ya no encuentra Donde Y diez Ahí está La piñata Péguela Entonces Y se fue La hermana Se va a la cocina Porque ya se mareó No le pega En la espalda Salen unos dulces Ahí está Ya se fue Cuidado 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 Atención Le va a pegar Rómpelo Mi hermano Así nadie se lastima Atención Para todos los grandes La piñata Se va a ir Y se fue La piñata Que gusto Enorme Poderle saludar Fuerte los aplausos Entonces En este momento Muy especial Que gusto Enorme Y se rompió La piñata Ya no hay dulces Felicidades Entonces Ah hombre Ya le voló Hasta los pies Le quitó El pantalón Al blanco Eso Muy bien Con toda la alegría Hoy Disfrutando Esta Gran Felicidad Ahí están Los hermanos Ya armados Ya Hoy si ya Hay frío Mi hermano No hay frío Que opina usted Que vamos a ir a tomar Un café Un chocolate Un atol quebrantado Que más Un café con hielo O no sé Un café con Cremora Usted opina Mi hermano Bueno Así que En este momento Puede regresar A su lugar Por favor Salihalalak Fetak retem Sahalak Olalak Muy bien Suplicamos entonces A todos los hermanos Por favor Para que puedan Regresar Sahalak Tatatokop Cherri Hermano Miguel Ángel Sahalak Katuyelach Cortem Preparado Chelaj Chutz Azke Kayehla Konohel Cheguchan Nimi Kakikot Lakuk Muy bien Muchísimas gracias Estimados hermanos Es así como Disfrutamos Esta gran Fiesta Esta gran Celebración En esta Oportunidad Y hay frío Y queremos que usted Pueda pasarla muy bien En esta Oportunidad Muy bien Es un gusto El poder Acompañarles en esta Hermosa ocasión Gracias por formar parte De esta Alegría muy Pero muy especial Algunos hoy traen Algún obsequio Un regalo Habrá un tiempo Muy especial Para que usted También Pueda Participar Y formar parte Y formar parte De esta Gran alegría Gracias a cada uno De ustedes Por estar con nosotros Y pertenecer Y también formar parte De esta Gran Y gran Alegría Muy bien Ahora sí Iniciamos esta Actividad Muy especial A continuación Tendremos las Palabras Y bienvenida Por Cristina Shocol Sack En esta Oportunidad Cristina Shocol Sack En este Momento Vamos a recibir Fuertes Aplausos Pagar Gabalak Gracias Shetch Dios Padre Hijo Espíritu Santo Shupan Permitir Ich Kamik Día Especial Uj Olik Chebe Momento Y Kinyak Un Utsalak Ulipal Chechalak Juntir Y Keregitaj Alak Chebe Momento Y Todos Los Hermanas Hermanos Juntir Y Kualak Chebe Momento Rí También Rí Vecino Juntir Y Kualak Kuk Y Te Vecin Echla Rí Familia Kiché Salkil La Familia Shocol Sack Y También Rí Parta De Totonicapang Rí Chuch Kajab Dios Kete Vecin Echel Ak Rí Xpe Alak Kuk Siempre Pajuna Mam Kajapan Celebra Suave Ni Maki Chebe Momento Rí Dios Que Pano Bendecir Le Grupo Mariachi Estabrador Dios Kete Vecin Ket Kik Aslemal Canal Kante Kote Eso Chor Ve Momento Rí Zibal Ots Di Petika Light Kuk Dios Kapan a Participa Kuk En Kachtak Shak ade Kuk Kik Kotik Kakak Kội Kote La Kuk Siempre Hace un año que se celebró su cumpleaños y 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 se celebró su cumpleaños Bueno, continuamos entonces A continuación dejamos el tiempo Al hermano Pastor Diego En esta oportunidad, Diego Toc Orar por el hermano cumpleañero Y también por la comida Por la cena, por favor Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios O juntir, o juntir Que haya gloria a Dios Amén Gracias por ver el lugar Amén 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 sin sin petik ahora me menta y arriba conoces que acaban oración conoces que acaban orar huir a que el al miguel en la familia que quería más que ochenique que hacía más que Dios que hacía más que el padre no sé qué querían que el padre era el padre que quería más que ochenique que hacía más que Dios que era Dios que te ve chile que coge la pez de Estados Unidos que la familia era más que ochenique que acaban de orar que acaban de orar que acaban de orar de Dios en el Salmo 75 dice que hijo padre hijo Espíritu Santo gracias te damos oh Dios gracias te damos oh Dios porque cercana está tu nombre los nombres las cuentas de maravilla amén amén ahí con que acaban de orar fui le cacalal Miguel y cacalal Cristina el colegio que te ho explicó que que cantaba Padre Celestial, de extremos atardos, Señor. Padre Celestial. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, de extremos atardos, Señor. Padre Celestial, de extremos atardos, Señor. miguel angloquiche dios que la yomla lucas de mar dios que la rodeo dios que la tata de tu amén de cocco en trabajas que falla ante la que tu casa más vega votar únicamente corte sin que la no dio padre hijo espíritu santo que timamente a navas la bendecir su cuna gusta casar no deos y omnache y como a chupi que juin chico nab las que chaginas cuando juin chico nab no dios anal de bendecir bueno como mente copan pilla vilar bueno como mente copan pulepiz pero las que tolano dios y a dar kiko temaz con su alma también no so quiz de vestir la no dios las que te giran y los que pan dijo un chico nab como a mí ya gilata o gloria dios color y adiós saldo que en nombre de jesús en nombre de sus espíritus santo arribar y martín y que haya trate presencia de este momento que aquí cortan mal de familia y además de chiquela que el equipo papá dios mí que te vestir para darle para mí tenemos la conoce también compadre conectar este momento llevan al bendecir aleluya gloria a dios color y adiós dios que la padre dios el la hijo dios el espíritu santo aleluya aleluya amén amén dios que teo chinec de catar dios ya que no más con la abdicación de la mujer y adiós que no me hagan a la madre de la familia bendición para tratar tuve la mano prenderle palma que te recatar a miguel cuando confío con la casa de pina web tanta chebra de dios que estamos en la noche en el cubina céspedamente ahora mi mente usted me dice Dios si te llama su palmo Dios su han cumplido su ganado que te acompañan y que te pregunto su ganado por vivir Padre Hijo Espíritu Santo que ya te pende palma que te da en Miguel que te acasar su ganado Aleluya y Gloria a Dios Dios que nos bendice que nos conoces y que nos mató a todos los tiempos Amén Amén Dios hermano pastor bueno suplicamos a todos por favor para que se acomoden porque los hermanos hoy ya están trayendo la cena respectiva en esta oportunidad no sienta frío disfrute en este momento muy especial los hermanos también camarógrafos hay uno hasta allá hoy transmitiendo en vivo en esta oportunidad canal 10 enlace cristiano en esta oportunidad fuertes aplausos para saludar a nuestros hermanos también quienes están que nos están observando allá en los Estados Unidos y bueno a través de un aplauso hoy levantemos las manos brindándoles un saludo a ver vamos a empezar por allá levantemos las manos levantemos las manos a ver allá está la cámara allá está la cámara muy bien vamos a empezar por acá donde están las manos y las manos y las manos muy bien un fuerte abrazo un saludo a nuestros hermanos que hoy están observando también en esta oportunidad a través de enlace cristiano canal 10 en esta oportunidad muchas gracias hoy por estar con nosotros así que a nuestros hermanos encargados por favor para allá servir la cena y dejamos a nuestros hermanos como están los hermanos restauradores contentos felices quienes quieren escuchar más cantos eso bueno hay que cantar hoy hay que disfrutar hay que pasarla muy bien con nuestros hermanos el mariachi restauradores en esta oportunidad y nuestro hermano Miguel Ángel también lo va a disfrutar no decimos aún cuántos años tiene usted calcúlele la edad mientras los hermanos restauradores hoy van a alabar al todopoderoso con más cantos en esta oportunidad y nuestros hermanos encargados de la cena por favor para allá servir y disfrutar de la fiesta fuertes aplausos entonces para recibir a nuestros hermanos del mariachi restauradores y con este tiempo muy especial arrancamos este temazo que ha sido de bendición para muchas vidas estamos llevando palabras del señor en cada alabanza en cada evento que el señor nos ha llevado hoy de cantar al señor aunque si viene hermano Adilio con este canto oiga lo que dice por qué voy a temer si habito el abrigo del altísimo si estoy morando bajo de su sombra por qué voy a temer si Dios es por nosotros tranquilos que no hay que encontrar a nosotros en Cristo somos más que vencedores y Él es nuestra protección acompáñame Dios mío Eres mi fiel amigo si contigo no estás no hay seguridad acompáñame Dios mío Eres mi fiel amigo si contigo si contigo no estás no hay seguridad el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra de lo omnipotente en los días buenos días malos papá Dios está con nosotros día y noche el Señor nos ha guardado con su amor y misericordia por qué voy a temer si habito al abrigo del altísimo si estoy morando bajo de sus sol verá por el que voy a temer si Dios es por nosotros tranquilos que no hay que encontrar a nosotros en Cristo en Cristo somos más que vencedores y Él es nuestra protección Dios acompáñame Dios mío que ven conmigo Si conmigo no estás, no hay seguridad, acompáñame Dios mío, eres tú mi fiel amigo. Si conmigo no estás, no hay seguridad, acompáñame Dios mío, eres tú mi fiel amigo. Si conmigo no estás, no hay seguridad, acompáñame Dios mío, eres tú mi fiel amigo. Se ve joven todavía. Gracias al Señor, hermanos. Vamos a continuar alabando al Señor con estas preciosas alabanzas. Las familias, ellos que van a invitar, pues eso debemos de darle gracias al Señor y vamos a continuar. Bueno, hermano Adilio, para que se nos quite un poquito el frío, vamos a cantar algo diferente. Así que viene esta alabanza para alabar y bendecir el nombre del Señor. Viene Juanita con esa trompetita. ¿A ver que sí? A ver, a toda la gente allá en casita a través de Canal 10 enlace cristiano. Estamos a 170 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. ¡Viene Juanita! Avivamiento hay en mí, todo lo debo a Cristo mi Señor. Avivamiento hay en mí, todo lo debo a Cristo mi Señor. Avivamiento hay en mí. Avivamiento hay en mí, todo lo debo a Cristo mi Señor. Y que tienes 20 años, demostra que todas las fuerzas se lo debemos al Señor. ¿Sabes, hermano Adilio, la palabra del Señor dice que tenemos que alabar al Señor con todas nuestras fuerzas? Con todo nuestro corazón. Y estamos seguros que nuestras fuerzas vienen del cielo. Vienen de allá, de allá, de allá arriba. Desde el tercer cielo, con papá Dios vienen las fuerzas. Con el mero jefe, diría hermano Adilio. ¡Amén! Cántale al Señor muy... Lluvia será mi poder. ¡Juanito! Y Víctor en la trompetita. Alabando al Señor. Avivamiento hay en mí, todo lo debo a Cristo mi Señor. Avivamiento hay en mí. Avivamiento hay en mí. Avivamiento hay en mí. Todo lo debo a Cristo mi Señor. Avivamiento hay en mí. Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias caerán. Hasta allá en Nueva York. Hasta en Washington. En Miami. Hasta en Dallas. En Brooklyn. En Mississippi. En Oklahoma. Carolina del Norte, Carolina del Sur. Ay Dios mío, nos quedamos cortos en palabras. A todos los que nos están viendo a través de Canal 10 Enlace Cristiano. Y a toda nuestra gente de allá en Quiché, del Chimaltenango, de Xuchitepeque, de Mazatenango, de la ciudad capital de Guatemala, de Totonicapán, de Sololá, de los 22 departamentos de Guatemala, señores. Mandamos saludos desde acá, la cumbre de Alaska. Donde está el mero frío. Efectivamente. Viene muy... Donde solo se toma cafecito o chocolatito. Viene muy cantando al Señor. Ruvias caerán, pude. Así que ya, desde ya un buen provecho para los que ya recibieron esa cena deliciosa que es cortesía de la familia. Buen provecho para todos. Que no se vaya a masticar el dedo por ahí. Pero agradecemos también a los hijos que están en los Estados Unidos, hermano Adilio. Gracias por hacer este tipo de actos con los padres de familia. La palabra del Señor dice que debemos de honrar a nuestros padres. Amén. Solo que no tenemos los nombres, pero los saludamos en el nombre de Cristo Jesús. A todos los integrantes de la familia. Familia Kiché. Así que vamos a cantar esta preciosa alabanza. Que dice así. Mientras tanto nosotros le cantamos al Señor. Te vengo a decir, te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz. Yo quiero cantar, 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 yo quiero cantar. Ay Dios mío, te amamos Jesús a pesar de este frío Te amamos con todo el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti conmigo al infar Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te amo Señor con el corazón Y yo quiero cantar, yo quiero cantar de gusto y de paz Y yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Y te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Y te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Ay muy, le debemos muchas, pero muchas cosas al Señor Nos ha dado la vida desde que, cada mañana pues desde que sale el sol El Señor pues nos tiene preparado una nueva misericordia Amén Nos tiene preparado nuevas fuerzas Nos tiene preparado nuevas oportunidades Así que démosle gracias al Señor En los momentos difíciles, momentos de alegría Démosle gracias al Señor porque al Señor le place Le agrada los corazones agradecidos Es por esa razón, familia, quiche, chocole Estamos en este lugar Dándole gracias a Cristo Jesús Y continuamos alabando al Señor Mientras tanto, buen provecho para todos ustedes Disfruten de esa cena deliciosa Ya que nosotros acá ya tenemos hambre Pero el conductor nos dice que tenemos que cantar todavía Así que tenemos que cumplir programa Pero lo hacemos con todo el corazón Para el Rey de Reyes y Señor de Señoras Claro que sí hermano Adilio Dios bendiga a nuestro conductor Héctor Dumas Amén Aleluya Señor Así que vamos a cantar esta alabanza con el sentimiento de Dani En esas cuerdas, con esa guitarra Así que nos vamos a poner sentimentales Así que desde ya muy buen provecho para todos Disfruten de esta cena cortesía de la familia Quiche Así que vamos a cantar esta preciosa alabanza Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas tengo con mi Salvador Si pagar pudiera su gran timor ¿Quién le daría todo mi ser? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo un tiempo en mi Señor No tengo un tiempo en mi Señor Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo me seré Solo me seré Mi corazón Mi corazón Mi corazón Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Ay Señor Reconocemos Papito hermoso Que todo lo bueno viene del cielo Todas las bendiciones vienen de parte de ti Jesús Si David Si David tu siervo que fue un gran rey Y que mil tesoros llegó a tener Sus labios dijo todo este Dios Lo mismo soy Lesslie Lo mismo soy un observers Que edparé ¿Quién le daré? Yo tengo que ejé Mi vida también Mi vida también Solo mi ser, mi corazón, va a ofrecerme Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúntalo pues, ocúntalo pues El Rey David lo dijo, que todo lo bueno Que todas las cosas buenas vienen del cielo No tenemos nada que darle al Señor, Él nos ha dado vida, nos ha dado paz Su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana Así que, como no cantarle al Señor, Él ha sido bueno Él ha sido todo en nuestras vidas Así que, mariachi restauradores dispuestos Siempre alabando y bendiciendo el nombre del Señor Así que reiteramos nuestros saludos a nuestro hermano Miguel Ángel Por arribar a un año más Amén Así que, vamos a continuar alabando al Señor Glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Se recuerda usted muy cuando éramos totalmente perdidos? Perdidos Me recuerdo Y el Señor pues, tuvo misericordia de nuestra vida Nos sacó de los vicios, del alcohol, de las drogas De todas cosas, el Señor nos ha hecho nueva criatura El Señor nos ha restaurado por completo Y es por eso nuestro corazón se alegra, se goza Porque todos se lo debemos al Señor Y a esto refiere esta alabanza El alfarero, lo cantamos Con todo el corazón Al Señor Claro que sí, Jesús Te doy gracias por este día muy especial Te doy gracias, Señor, por mi vida Ese es nuestro querido productor Te doy más Más gracias se han dado hasta el Señor Que nos da la victoria en Cristo Jesús Es por eso, Señor Nuestro corazón se llena de alegría De gozo y de paz Y de ganarles Un día orando Le diga a mi Señor Tú el alfarero Y yo el barroso Maldita a mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Haz como tú quieras Haz mis nuevos seres Me dijo No me gustas Te voy a qué preguntar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pensar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu querer Quiero tu confianza En la tercera Y quiero que aprendas También a perdonar A perdonar Ay, Señor Y con esas cuerdas Señor, agradecemos Por todo lo que has hecho Con nosotros Llora, guitarra Llora, llora, llora Y desde México Mariachi Restauradores Restaurado corazón Restaurando corazón Restaurando corazón Tú eres el alabanza Tú eres el alabanza Y yo el alabanza Y yo el alabanza Moldeo mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Dame un nuevo ser Me dijo Cuando no me gustes Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a... Ay, 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 ay Pero en el proceso Solo te voy a hacer llorar Y quiero que aprendas A confiar en mí Dice el Señor Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quieras Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También A perdonar A perdonar Sí, Jesús Así que hermanos Aguantémonos Unos minutos Todavía Ya que la familia Pues nos tienen preparado Grandes sorpresas Porque hoy no sabemos Cuántos años Está cumpliendo Hermano Miguel Hay regalos Y eso quiere decir Que hay preguntas Y hay Regalos también El que responda correctamente Se va a llevar Todos sus regalos Amén Así que Aguante unos minutos Mientras Nosotros continuamos Alabando al Señor Porque la fiesta Se ha hecho pues Para darle gracias A Cristo Jesús Y no hay razón Para estar triste Sino que todo Todos los que estamos acá Debemos de Alegrarnos En este día Muy especial Divino compañero De camino Y lo vamos a cantar Con todo el sentimiento Dios bendiga A los muchachos De Canal 10 Gracias Cristiano Gracias por ese Trabajo tan nítido En los momentos Más difíciles Y los momentos De lucha En tu proceso Él será Tu divino compañero Divino compañero Del camino En tu presencia En tu presencia Quédate Señor Y hacia sentarte Te ofrezco el corazón Para gozar Para gozar Para gozar Para gozar Gracias Señor, porque nunca, nunca nos has dejado Has sido un fiel, has sido nuestro divino compañero La zona de la noche se aproxima Y en ella el tentador acechará No, no, no me dejes solo en el camino Ayúdame, ayúdame hasta llegar Quédate Señor, ya se hace tarde Yo ofrezco el corazón para gozar Hazlo enamorada, hermana de ti Acéptalo, acéptalo mi salvador Viene Juanito Y con este sentimiento le cantamos al Señor Así que Dios bendiga a los que nos están viendo a través de Canal 10 Enlace Cristiano Dios bendiga a Juanito, el gerente general de Canal 10 Con ese frillito, pero vale la pena Vale la pena hermano Adil Vale la pena los minutos, así que familia, pues la familia Y se va a reunir para que celebrar esta fiesta Y se va a reunir para que nos acompañe Porque nos quedamos en el día de mañana Aunque nos quedamos en el día de mañana Pero eso no importa Estamos acá por un buen motivo Y si nos quedamos en el día de mañana Y si nos quedamos en el día de mañana Sin comida, es un problema Hay suficiente Alcanza para el doble Alcanza para el día de mañana Y si nos quedamos en el día de mañana Tengo a nuestra hermana o hermano Quien es el que va a tomar el tiempo Muy bien, buen provecho Buen provecho Eso Ahí algunos hermanos todavía van falta En esta oportunidad Buen provecho para Canal 10 Series En esta hermosa noche Y hay frío, verdad En el saco, sí Bueno, vaya por una chupa Bueno Tenemos premios ¿Quiénes quieren premios hoy? A ver, ¿quiénes quieren premios? Hachín que caja y cambia con regalo Eso, bueno ¿Dónde están los regalos? Tenemos uno Dos Tres regalos ¿Y cómo pesan? A ver, ¿qué tendrá hermano Miguel? Bueno, tacala la cuca Tacala la cuca Bueno, necesito que todos hoy Que aquí Conojes, conojes, conojes Mi hermano Miguel Bueno A ver A ver, a ver, a ver Hanipaki La coche 18 Y a chesaj de P.I. la hermano Miguel Y a maja Maja que rezaj Maja que rezaj de P.I. Maja que rezaj Huequizla Majalismach Maja Maja Bueno, ¿cuántos años tiene? No, pero se tiene que venir conmigo Si no, se viene aunque encuentra No A ver ¿Dónde están? Pero venga conmigo ¿Dónde están los hermanos que sí quieren llevar regalos? A ver A ver, solo me levanta la mano y se viene Me dice cuántos años Venga, pero voltéese para allá Voltéese para allá ¿Cuántos años tiene? Y le calcula nuestro hermano 61 61 Ya No No Bueno, 61 años en esta oportunidad Vamos a entregarle el regalo En esta oportunidad Voltéese para la cámara ¿Cuál cámara está? Eso, muy bien Muchas gracias hermana En esta oportunidad A ver Vamos a hacer Una siguiente Dinámica Bueno Acá está nuestro hermano Miguel Ángel Alguien se ve Que se venga conmigo Hachín Carrasca Petit Kilpisonok Que lo van a cantar Un Nitz Che con canto Re cumpleaños Y que che con regalo A ver A ver Una pequeña parte De Cumpleaños A ver ¿Quién se la sabe? Hachín Retam Hachín Retam Sacuk De los niños ¿Dónde están los niños? A ver ¿Dónde están los niños? ¿Quiere cantarle cumpleaños? Sí ¿Seguro? Va Véngase pues Venga Venga ¿Cuál es tu nombre? Chico Chico Bueno Con ustedes Chico Chico Está la que va a cantar Bueno Venga pues Cántele feliz cumpleaños Al hermano Y se lleva el regalo Ay Dios No hombre A ver Otro 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 Vamos a ver Alguien que se va a animar Muy bien ¿Cuál es su nombre? Elisa Elisa Muy bien Señoras y señores Hermanos Amigos Vecinos Los invitados Hoy Bueno ¿De dónde viene? Soy de aquí Es de aquí ¿Pero de qué barrio? Chucho ¿Dónde? De una sonrisa Bueno ¿Dónde viene? Ay Dios mío No hombre Le vamos a dejar El espacio Allá está el hermano Miguel Ya Ya lo vio Está Si no Tiene 18 dice No No son mentiras Bueno Le vamos a dejar el tiempo hoy Para que usted le cante Al hermano Miguel Y se lleva el regalo A ver Feliz cumpleaños a ti ¡Aplausos! Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños a ti ¡Torbo yo rato! Feliz cumpleaños a ti ¿Qué dice hermano Miguel? ¿Le damos el regalo O no le damos? ¡Cállate che! ¿La uc está en la lepís? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya que haya mi regalo cheno! ¡Ya que haya mi regalo cheno! ¡O que... ¡O que tachina junchik! ¡Junchik! Bueno ¡Junchik! ¡Junchik! Bueno Yo no sé El cumpleañero es Bueno ¿Va a participar conmigo? ¿Sí? Bueno ¿Cuál es su nombre? Rufina Rufina ¿De dónde viene usted? De aquí ¿De dónde? De aquí De aquí Bueno De aquí para el mundo Rufina Yo creo que Habán compartirle fiesta Con mi tío Por esa razón Que Y que Un pedazo de canto No es por el regalo Sino porque Quien compartirle Alegría Van acompañar Con el mariachi Dicen Pero ya Están comiendo Pues en otra ocasión ¿Qué día tan alegre Que ya este canto? Y ¿Van a cantar? ¿Qué día tan alegre? ¿Qué día tan feliz? Por ser tu cumpleaños Hoy te felicitamos Hoy te felicitamos Con todo el corazón También le suplicamos A Dios su bendición Que goceste la paz Que goceste el amor Que goceste la vida Que Dios te concedió Que goceste la paz Ay, que goceste el amor Que goceste la dicha De ser hijo de Dios Ya queremos Más fuerte Ya queremos Comer Dicen los hermanos Pero Ya comimos Entonces Buen provecho Para ellos Arrebales Van cantar Y Dios te le tiempo Ah, bueno La utz tala Utz Utz El regalo Y hable regalo Muy bien Así que vamos a Dar el siguiente regalo En esta oportunidad Venga conmigo Solo que Traiga un acompañante Porque si pesa No en serio Ahí está No Muy bien Fuertes los aplausos Muchas gracias Tenemos un último regalo Bueno Esto va para todos los hermanos Preste mucha atención Usted solo me dice El capítulo Y versículo Del texto Que voy a leer Y se lleva El regalo Shukabihalak Has capítulo Has versículo Carriquetajwipabiblia Y que el kamala Regalo Bueno Auge Cortexto Antes de que te formase En el vientre Te conocí Ya A ver Antes de que te formases En el vientre Te conocí Y antes que nacieses Te santifiqué Te di por profeta A las naciones A ver Pero venga conmigo A ver A ver A ver Que Donde 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 Libro Capítulo Versículo A ver Venga se fue Libro de Jeremías Capítulo 1 Versículo 1 No 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 Casi No Está adivinando Mejor vaya a comer No No Pero si No 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 es la respuesta Casi Casi Ya en el versículo Falló Ya está el chivo A ver Alguien que se venga conmigo Se la sabe usted Jeremías 33 7 Usted se fue más Apareció hasta allá 148 No hombre Jeremías 1 5 Jeremías 1 5 Muy bien Pero no pasó conmigo No pasó conmigo Venga pues Solo usted Enfoque a la cámara Ahí está Diga gracias Hola Eso Muy bien Fuerte los aplausos Y ya se fueron Ya se fueron los regalos En esta oportunidad Gracias a nuestros hermanos También Con ese Patrocinio En esta Oportunidad En este momento Mientras usted Siga disfrutando En esta oportunidad Tenemos un tiempo Muy especial Con Viviana Y Mariela Muy bien Viviana y Mariela En esta oportunidad Vienen con nosotros También Tienen un punto Muy especial Gracias hermano Miguelito Y yo le las No Que cosas Que 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 Puchela, nika haqaf kato daqla 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 nika haqaf kato nika haqaf kato daqla 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 Muy bien, bueno, otra verdad No hombre, ya no Bueno En esta oportunidad Hermanos y amigos Quienes hoy están acá con nosotros A todos los que están observando también A través de Enlace Cristiano En esta oportunidad A través de Canal A través de Precisamente De Facebook también, ¿verdad? Ahí está, por Facebook, ahí es el hermano director ¿Sí? Sí, ya vimos que sí hay televidentes Más de... Bueno, hay un montón Ahí están, varios están compartiendo También, así que vamos a A brindar fuertes aplausos para saludar A los hijos Quienes están observando también En esta oportunidad Bueno, vamos a brindar fuertes aplausos En este momento A ver, para saludar A nuestros hermanos Quienes están observando En esta oportunidad A continuación Solicitamos a nuestros hermanos Mariachis Restauradores Por favor Para que ya se preparen Afinen los instrumentos Porque ya viene el tiempo especial Para ustedes también Porque la felicitación Ya viene Usted quiere darle un abrazo Al hermano Miguel Aquí está el hermano Miguel Ya siente frío Pero no se preocupe Bueno, así que en esta oportunidad Usted tiene la oportunidad Para poder felicitar Si trae algún regalo Algunas palabras De felicitación De ánimo El momento es para usted Para que puedan hacer una fila ¿Está por acá? ¿Sí? Sí Muy bien Ya están preparados entonces Chayirna Lachnitz Bueno A todos nuestros invitados Acá nos están viendo Que va a haber algo especial Vengan pues ¿Dónde están los hijos? Bueno Así que en esta oportunidad A todos los invitados Por favor Espérenos un momento Ya viene el tiempo Para ustedes Chayirna Lachnitz Y a Keper Rial Kualichel Bueno Traen una sorpresa Que aquí hagan sorpresas Che la Che uchanim La kakikotla Ya kakikotik Las preparadas La Mashiqipla Cojo una sorpresa Que aquí ha Che la No Que cierta Ah que cierta La kakikotla Bueno Fuertes aplazos En esta oportunidad Muy bien En esta ocasión Los hijos también Quieren brindar Una sorpresa Precisamente Al hermano Miguel En esta oportunidad Una sorpresa Una sorpresa Algo especial Un regalazo O algo pequeño Yo no sé Pero todos los hijos Hoy vienen La kakikotla Curia Calab Que pe chanim Ya kakikotik Ya kakikotik No chanim la kakikotla Kakikotik Ah kakikotla Bueno Así que fuertes aplazos Para los hijos También En esta oportunidad Que traen Un enorme regalo En esta ocasión Para entregarle Al distinguido Padre En esta ocasión Los hijos Hoy Han preparado Una sorpresa Un regalo Si tienen algunas palabras Si Chinga chawik Kikiyahu 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 Otro año Más Llenu Papay Kikikotruk Y Kapan Felicitar Kikiyahu 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 Saks Facebook Kikiyahu 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 Eso Muy bien El abrazo De los hijos También Si quiere llorar Hermano Miguel Lo puede hacer Si quiere reír Lo puede hacer Bueno Esa alegría Que hoy se vive Nesta oportunidad De todos los hijos Que están acá Disfrutando Y compartiendo Los hijos También Que no están Pero mandan un abrazo muy especial a hermano Miguel en esta oportunidad bueno así que en este momento el abrazo muy especial de los hijos en esta hermosa ocasión y es que el abrazo de un padre tiene un significado y tiene un sentimiento puro de un amor muy especial de padre a hijo o de padre y también las hijas es algo muy especial que a través de un consejo a través de todo pueden corregir animar y darle lo mejor a sus hijos y en esta oportunidad están entregando precisamente el abrazo respectivo en esta hermosa ocasión estamos entonces muy bien fuerte los aplausos para los hijos también que hoy están participando y los que no están en esta oportunidad ahora sí todos los invitados hoy pueden hacer la fila respectiva por favor con mucho orden hoy para felicitar a nuestro hermano Miguel Ángel 61 años de vida para la gloria de Dios hoy disfrutando y pasándola súper bien en esta hermosa ocasión en esta hermosa ocasión usted puede darle un abrazo un regalo una felicitación y por supuesto las palabras de ánimo estimados hermanos restauradores el tiempo el tiempo el espacio con ustedes para el deleite en esta noche muy especial arrancamos con esta tercera parte de nuestra participación pase a felicitar a nuestro hermano Miguel ya que hoy está de mantelera largos está cumpliendo en 61 61 años de edad así que es que bendición enorme de parte del Señor vamos a continuar la mano del Señor con esta la brisa que dice aquí amén deseo pases feliz tu cumpleaños de pleno gozo y de Dios tu corazón que sientas en tu ser completa dicha que puedas recibir su santo unción del cielo te venderán las bendiciones y las caricias del eterno salvador de gracia durmará todos tu días que seas feliz toda la vida es mi oración eso querido ay 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 por allá wish happy birthday do you do you happy birthday do you do you happy day happy birthday do you happy birthday do you Y muchas, muchas, pero muchas felicidades hermano Miguel Muchas felicidades por tus deseos y un año de vida Ya viene pastelito Cumpleaños feliz, feliz, cumpleaños feliz, feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti A toda la familia que está hasta allá del otro lado, fuera de nuestras fronteras A toda la familia allá en los Estados Unidos Y ya queremos pastel, y ya queremos pastel, aunque sea un patasote Pero veremos Bueno Adilio, vamos a dar un anuncio general ¿Qué pasó Moí? Este, después de la felicitación que nadie se vaya en casita porque va a haber pastelito para todos Así que gracias a los que están felicitando a nuestro hermano Miguel No importa si no haya regalos, lo importante es que hay que felicitar Así que viene Adilio Así que, Shito Cachalal Mahunk Bena Después de la felicitación habrá pastelito Pastelito para todos Solo tiene que pagar un precio de 5 quetzales No, con su presencia basta Así que vamos con esta que dice así Ya queremos pastel, ya queremos pastel Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel Ya queremos pastel, ya queremos pastel Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel Pero falta algo Moí, falta algo hombre Un, un ponchito, un chocolatito Eh, yo digo que es, que va a ser chocolatito Digo yo pues Chocolatito 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 Aunque sea una tazita Chocolatito 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 Y chocolate también Aunque sea una tacita Y chocolate también Así que esta fiesta ya va por terminar Pero queremos aprovechar los tiempos Queremos compartir estos últimos minutos con la familia Ya que pues nos han invitado por una buena causa Un buen motivo Estamos acá todos alegres, contentos, felices Porque hermano Miguel está celebrando 61 años de edad Ni siquiera he llegado a la mitad de su edad Pero esperemos en Dios Con la ayuda del Señor hermano Adilio Podemos llegar a esa edad Así que ya escucharon mis queridos hermanos Que después de la felicitación va a haber pastelito para todos Pero que el que no cante no tendrá pastel Así que vamos a cantar Este canto Al sentimiento de Dani Así que Gracias Señor Recibe toda honra y toda gloria El Señor es mi pastor Y nada puede faltar Y nada puede faltarme En lugares delicados Sé que Él puede guiarme por sendas de paz Y nada puede faltar Con tu aguas de reposo Siempre me pastoreará Confortará mi alma Y guiará por sendas de justicia Y aunque ande en paz Y aunque ande en paz Y en tu casa Y en tu casa Moraré Moraré Por la arcosría El Señor es mi pastor Y nada, nada, nada puede faltarme El Señor es mi pastor Y nada, 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 nada puede faltarme En lugares delicados Sé que Él puede guiarme por sendas de paz Sin embargo Me gustará Con tu aguas de reposo Sin breve paso Murará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Y aunque ande en paz mi alma No temeré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días Desde ya disfruten de ese pastelito que es cortesía de la familia Gracias por ese aprecio, por esa felicitación, por ese esfuerzo Que están haciendo las familias, por supuesto Dios bendiga a todos los familiares, a los primos, a los sobrinos, a sus nietos Claro que sí, así que gracias familia por hacer acto de presencia Dios le bendiga hermano Así que continuamos más de las alabanzas Para glorificar, honrar y bendecir el nombre de nuestro Señor Y también a la vez felicitar a nuestro hermano Miguel por cumplir otro año más Va, vamos a glorificar al Señor Usted sabe querido hermano, querido amigo Que todas las cosas vienen de allá arriba Todas las cosas mejores, las cosas buenas Los puede encontrar únicamente arrodillando Pidiendo al Padre Celestial Ya que pues Él es el dador de todas las cosas Y a esto refiere esta alabanza De ahí, de arriba viene lo bueno Lo vamos a cantar con todo el corazón Lo precioso, lo magnífico viene de arriba Y lo cantamos con todas nuestras fuerzas, está bien Eso Merito Se vale cantar, se vale cantar A toda la familia Kichén Bendiciones Y arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Juanito Juanito En la trompetita De arriba viene lo bueno Lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios De arriba viene lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios Si él me dio la vida Dios también Me dará todas las cosas De arriba viene lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios 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 Si él me dio la vida Dios también Me dará todas las cosas Y de arriba viene lo bueno de Dios Y de arriba viene lo bueno de Dios No Vivimos acá cerquita Así que nuevamente reiteramos nuestros saludos a nuestros hermanos Que nos visualizan a través de Canal 10 Canal 10 de Enlace Cristiano está transmitiendo en vivo Llevando en diferentes lugares, diferentes departamentos De nuestra querida Guatemala Llevando esta actividad en los 52 estados de la Unión Americana Así que querido amigo, hermano Estamos llegando en diferentes lugares Estamos llegando en diferentes lugares Ponga la mejor sonrisa que usted tiene ahí Sonría Porque Cristo le ama Así que voy La que está en la lista Continuamos Así que vamos a cantar esta preciosa alabanza Como decía hermano Adilio Esta actividad ya va por la recta final Pero gracias por hacer acto de presencia A todos los invitados Gracias por ese aprecio a nuestro hermano Miguel Ángel Así que vamos a cantar esta preciosa alabanza Hey, 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 hey Quiero andar mi señor por tu senda de amor Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al cantar lleno esté de tu amor El camino por donde voy No cerca de ti oh Jesús No nos sueltes No nos sueltes Rey La jornada fugaz pronto termina Y no habrá más sufrir Ay, ya Permítidme cantar al augusto señor Mi sendero de amor Mi sendero de amor llena hoy Mi sendero de amor llena hoy señor Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al cantar lleno esté de tu amor El camino por donde voy Mi sendero de amor llena hoy señor Mi sendero de amor llena hoy señor Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al cantar lleno esté de tu amor El camino por donde voy Bueno, todavía nos queda dos onzas de fuerza acá muy Ya solo dos onzas, ya Hemos cantado como 35 mil alabanzas ahí Ay, Dios mío Bueno Nuestro corazón está lleno de alegría Y no tenemos la forma No tenemos Cómo pagarle al señor Pero lo bueno es que Todavía Ahí nos tienen reservado algunos pastelitos Para la familia Ya que hermano Moy Ella está casado Tiene tres hijos Tiene que llevar cuatro pedazos de pastel Así que por favor No se nos vaya a todos los invitados Nos falta el respectivo pastelazo por supuesto Así que no se nos vaya Porque hay todavía que celebrar Así que como decía hermano Adilio Nos queda una libra más de fuerzas Y aquí vamos a cantarle al señor Con todo el corazón Con todas nuestras fuerzas Así que la última y que ya nos vamos Bueno No sabemos cuántos minutos nos resta Pero lo hacemos con todo el corazón Esta alabanza Moy Hace poco estuvimos lanzando en todas las plataformas digitales Y gracias al señor que esta alabanza ha sido de mucha De mucha bendición para muchas vidas Y a toda la gente preciosa Usted nos puede encontrar en las redes sociales Como Mariachi Restauradores Amén En Instagram En Youtube En TikTok En Facebook En Youtube En Claro Music En diferentes plataformas digitales Y puede encontrar todo el contenido del Mariachi Bueno Alabanzas que han bendecido nuestras vidas Y si usted quiere ver personalmente al director del Mariachi Lo puede buscar ahí en el barrio Pachocol Al terminar esta actividad puede preguntar también por el número telefónico Amén Vamos con esta alabanza que dice así Muchas bendiciones hermanos Y esta suena de esta manera Y nos fuimos para el norte mi hermano Todo yo lo pudo en Cristo porque a mi me fortalece Todo yo lo pudo en Cristo porque a mi me fortalece Es el Espíritu de Dios Me fortalece Es el Espíritu de Dios Me fortalece Me fortalece Es el Espíritu de Dios 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 Me fortalece Que me fortalece, que me fortalece Es el Espíritu de Dios Mi hermano Claro que sí Señor, nuestra alabanza es para ti Nuestra fuerza es para ti Jesús Claro que sí Señor Hay un canto nuevo en mí, porque Cristo me salvó Hay un canto nuevo en mí, porque Cristo me salvó Es el Espíritu de Dios Que me fortalece Es el Espíritu de Dios 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 Que me fortalece, es el Espíritu de Dios. Saben que todo se lo debemos al Señor. Si usted tiene fe, todas las cosas le serán posibles. Es por eso que a través de esta alabanza queremos testificar el poder de Dios. Y viene Ezequiel a su marca maestro, la cantamos así. Si tuvieras ven como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras ven como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. ¿Qué tú le dirías a esa montaña? Muévete, muévete, ¿qué tú le dirías a esa montaña? Muévete y muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y nos fuimos para México Y sigue esta fiesta dice así En esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno En esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que esta fiesta se ponga buena Invitamos al Espíritu Santo Para que esta fiesta se ponga buena Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, ahí nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Con nuestro cumbvern Nos vamos a gozar y con el mariachi, con la gente de Canal 10, en Guatemala, en Chimantenango, en Quiché, en Mazaterango, en Alta y Paz, la Verapaz, 22 departamentos de nuestra querida Guatemala y 52 estados. Y con esta dice así. El tiempo, con nuestro conductor. Muy bien, ya casi todos nuestros hermanos están yendo al frío, ¿verdad? Deténgase un momento. Bueno, así que en esta oportunidad dejamos el tiempo entonces al hermano. Miguel Ángel, en esta oportunidad, con las palabras, la caquicotlá, la yahuatlá, la capizón, la tijona, pelacú, chevechanim. La familia Kiché, la familia Huachiac, y toda la familia... Gracias. La invitación de Kouk, Kikikotik, inagradecida por Dios. También el canal 10, Kouk, Chanimri, le vence para Kikikotik, también el mariachi, y Kikotik, que van a seguir adelante para el Kichak, Dios que amófkibé, y arriba a los Kikotik, y que agradecer a los que se han juntado, la invitación de Kikia, Tapanok, juntado a Kikotik, para Kikotemal, también la familia, para Nueva York, Francisco, Silvano Kiché, también el Walib, Juana Vásquez, también el Nuno, también el Miguel Ángel, que se han juntado, y también el Kikikotemal, también para España, María Ofelia, mi nieta, Cristina, y que se han juntado, para España, que van a agradecer a Dios, que van a agradecer a Dios, que van a agradecer a Dios, junto a Kikotemal, que van a agradecer a nuestro tiempo, y que van a agradecer a los niños, y hacia los niños chacol y viven, y a alguien que van a agradecer, que van a agradecer, chiquillos. Por favor, con el pastel, bueno, algunos ya se nos adelantaron, pero bueno, vamos a pedirles entonces en esta oportunidad a los maestros en esta oportunidad para que nos ayuden en esta ocasión. Vamos a contar después del canto, sí, después del canto, vamos a contar de 10 en 10 hasta 50 y de 50 de 1 en 1 hasta 61, así estamos, así. Bueno, ustedes cantan, cantan, cantan y bueno, vamos a ver las mañanitas pues. Y luego contaremos entonces en esta oportunidad, vengan, vengan con nosotros. Bueno, así que la invitación es muy especial en esta oportunidad, espérenos un ratito porque si no, se nos apaga. Bueno, ahí están los últimos abrazos en esta oportunidad. Saludos a todos los hermanos que están observando en esta oportunidad, a hermano Francisco Silvano, muchas gracias por la invitación en esta oportunidad. Bueno, 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 todos juntos vamos a cantarle las mañanitas. Ya ustedes calculan entonces, para que no se acaben las velas, hay que encenderle la vela. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, hay que encenderle la vela. Bueno, así que hermanos de la música, por favor, las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, y a los pocarillos cantan, la luna ya se metió. Que linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gustos y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. Mira que ya amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Fuerte los aplausos, por favor. Muy bien, así que las mañanitas y todos vamos a contar entonces de 10 en 10 hasta 50. Al llegar a 50, empezaremos de 1 en 1, 51, 52 hasta 61 años. A la 1, a las 2 y a las 3, 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61. Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos, a ver. Eso, mordida, mordida. Cuidado fuerte. Ahí está, muy bien. ¿Qué dicen todos? Mordida, ¿verdad? Mordida, mordida. Tijálale pastel, tijálale pastel. Mordida. Fuerte los aplausos. Muy bien. No se limpie, no se limpie, no se limpie. Que aquí se ha foto, que aquí se ha foto. Calle a la cugre invitado, calle a la cugre invitado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con los ojos. Bueno, muy bien. A los que no han recibido pastel, se les entregará el pastel en esta oportunidad para compartir. Ahora sí, mis estimados hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esto. Cuidado con los ojos. Ahí está, ya no, mira el hermano. Fuerte los aplausos, hombre. A todos los hermanos que estuvieron viendo también, muchas gracias. Hoy, ahí está la foto. Muy bien. Se va en el baúl de los recuerdos, nuestros hermanos del mariachi en esta oportunidad. Muchísimas gracias en esta oportunidad. Ahí está. Ya que cae, chila. Ya. Muy bien. Bueno, de esta manera, la música. Bueno, se va a entregar el pastel y el chocolate. Yo les digo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido una bendición el poder compartir a nuestros hermanos quienes estuvieron visualizando, estuvieron viviendo, estuvieron compartiendo con nosotros a través de este canal, enlace cristiano. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas bendiciones, ha sido una bendición el haberles acompañado en esta noche muy especial acá en este bello municipio de Santa Catarina de Iztahuacán. Nos la hemos pasado. Nos la hemos pasado súper bien acá con todos los invitados, acá con la familia, de verdad, de todo corazón les digo, gracias por haber visualizado, por haber estado al tanto. Acá está el hermano cumpleañero y hoy está muy contento en esta hermosa hora de la noche. Muchísimas gracias a todos los hijos, por nombre no podemos mencionar, no tenemos un listado, pero de todo corazón les digo muchas gracias, que la pasen bien, será en una próxima ocasión. Bendiciones, fuertes aplausos y les decimos con permiso muchas gracias en esta hermosa hora de la noche.